... Es que no sabe cuánto le gusta. No, él quiere. No, no, no. ¡No! 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 Mira que las rojas son las que llegan los! ¡En serio! ¡No! Pero ese juego va fatal. ¡Sí, sí! ¡Iba fatal! ¡Pero aquí es como la que te cae! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Y si en mí me impresioné! ¡Es que no te acuerdas! ¡No! ¡No! La Toyota Cup, la Toyota Cup, llegamos, nos sentamos en primera fila, la verdad, primera o segunda fila, Breita, Manu, Mario Solé, toda la gente, vaya que si os metéis la Toyota Cup, me vais a ver el carreto 20 veces, tanto a mí como a Mario, como a Meray, yo como a Tosta Peña, Andrea, Manu Rodri, estamos todos ahí básicamente, eh, si estamos todos porque Alex corría en todos los españoles el viernes, corría Dani, corría Alex, corría Paul y tal, y eso, la Toyota Cup, verla en persona, es la hostia, es la hostia, la Toyota como nación y como fabricante, es la hostia, está muy muy chulo la verdad, y ahí estuve en primera fila con la bandera de España, bueno estaban los de, estaban Mario, Brea, Manu, Rodri y Merayo con la bandera, pero yo estaba justo detrás de ellos, y el cámara me hizo gracia porque vino hacia esta gente con la bandera que estaban todo el rato así, y vino a nosotros como 20 veces, y al final del directo nos dijo, y yo, si os ha visto más a vosotros que a Josete por ejemplo, nos dijo el cámara y nos quedamos nosotros todos locos, las empezaron a descojonar a esta gente pero bastísima, y eso, eso fue lo del viernes, vaya la Toyota Cup, ganó Paul, que al final, con el tema de desgaste y tal, como lo vi yo la gente desde ahí dentro aplaudiendo cada adelantamiento, cada cosa, pegando gritos y apoyando a todo el mundo, fue increíble. Y poco más voy a comentaros de fabricante de naciones, porque es prácticamente lo mismo, la puesta en escena del evento presencial estaba del carajo, la verdad. El sábado sí que fue un poco flojo, porque el sábado entre la Pro Am, que es la en la carrera con los pros, por así decirlo, y los amateurs, en plan la gente famosa amateur que llamaron, que estaba por ejemplo Manu Gas, el piloto de Motodo, que yo lo conocí en 2019, en la DreamHat de Sevilla, que él también competía en Gran Turismo antes, en Project One, estaba Albert Costa, estaba Airace, Rory Alexander, como le queráis llamar, en Vaya Lagazo ha metido, Gran Turismo. Estaba mucha gente famosilla, estaba Albert Fábrega, estaba Albert Costa, estaba Miguel Portillo, pero Miguel Portillo era el que comentaba. Y creo que también corrió, pero corrió el domingo, la prueba del domingo. Y eso, que el sábado fue un ritmo más lento, nos aburrimos un poquito ahí esperando hasta que empezase todo. Y poco más, la verdad. Fabricante un poquito más me, la verdad. Lo único del día que estuvo guay fue la presentación del Genesis VGT este raro. El Genesis VGT, de morro, muy guapo, con la luz encendida. Pero si la luz es una mierda, tío. Una mierda interesante. Se ve muy pocho. En persona se ve muy pocho por delante. Del Genesis. Se ve como una, con el Porsche VGT, pero con falta de algo, falta de chispas, ¿sabes? Por detrás es increíble. Por detrás el Genesis VGT es increíble. Pero increíble, pero es demasiado, es demasiado bonito verlo por la parte de detrás del Genesis VGT. Encima en el color naranja las ruedas eran gigantes. No sé, era increíble. La presentación con la lona, con el Yamaguchi que quitó la lona con el dueño de Genesis, después se pusieron a hablar y tal. Y lo mismo el domingo. Lo mismo el domingo con el VGT, con el VGT esterrado, que le dieron encima un reloj a Josete, que no sé si sigue en directo, le dieron un reloj a Josete por hacer la quali de Naciones. Buen toque en frenada, hijo. Eso, les dieron un reloj Bulgari. También les dieron unas botas y unos guantes Dior a Tostapeña. Los guantes Dior los he tenido yo en mis manos y tienen un agarre. Tienen unas zonas de agarre en las manos que son increíbles. Tienen unos detalles, tío. Son increíbles los guantes de Dior que le han dado a esta gente. Las botas, todo el mundo se estaba quejando de las botas de Dior porque eran como botas de campo. Botas de campo con la suela de goma. Entonces, con el pedal de hierro, con la sensibilidad que tenían que tener esta gente, era una mierda porque les obligaban obviamente a tener las botas puestas, básicamente. Y eso, que no les gustaba nada a esta gente. El tema de las botas. Tuvieron que correr con ellas los dos días, pero bueno. Dieron los guantes y las botas desde Dior. Y a Josete por hacer la quali mejor tiempo o por detrás, madre mía. Por hacer mejor tiempo le dieron un reloj vulgaris. Y Josete se fue a casa hinchado. A Álex López, a mi compañero de Gigi, le dieron una Play 5 por ganar la Pro Am. Ganó la Pro Am junto a Abel Torre. Abel Torre de Amateur tiene lo que yo de de rumano, la verdad. Pero bueno, lo pusieron de Amateur y Álex López de Pro y ganaron sobradísimo. Y Álex López se llevó la Play 5, aparte de los guantes de Dior. Eso es lo que yo sé, vaya. Y qué más me dejo del tema de regalos y tal. Ah, sí, que había fuera de la grada un evento de Michelin y Fanatec. El evento de Michelin y Fanatec era el Porsche nuevo, el 911 GT3 RS, en este circuito de Barcelona. Y quien le hiciera mejor tiempo, se llevaba un Fanatec desde Pro a casa. ¿Qué pasa? Que yo me enteré de eso el sábado al final del evento casi de fabricante y pues yo me tenía que ir a cenar. Y no me dio tiempo a darle. Le da un golpecito bueno a este hombre, pero bueno. No me dio tiempo a darle y le pregunté a Merayo, porque Merayo estaba por allí que lo hizo ya, hizo un par de vueltecillas, que si estaban el domingo. Me dijeron que sí, estaban el domingo. Fui el domingo, nada, a las 3, el fabricante, no, Naciones empezó a las 4, me dijeron, no, no, ya no cogemos más gente porque a la que empiece Naciones ya cerramos todos los chiringuitos. Y yo, ah, pues nada, ni lo intenté. ¿Qué pasa? Que por inscribirte y hacer un intento te daban una gorra y una camiseta de Michelin, la cual no me pude llevar en... Uy, me ha quedado la mano pilladita. Espérate un momento, estoy haciendo, estoy bailando flamenco, ¿vale? Pero no... Ya, me han pegado la mano un tironcillo bueno, ¿eh? Esto por no calentar las muñecas antes de empezar. Que no me lleve la gorra y la camiseta del propio evento de Fanatec, pero sin que me las lleve. Diréis, ¿cómo? Empezaron a tirar gorras y guantes por la grada, las sueltas así. Típico que, venga, regalamos guantes, camisetas, esto lo otro. Y se pone a tirarla, para que la gente se emboca con las manos ahí, esto lo otro. Y me cayó una camiseta, me cayó una camiseta XL, de Michelin, ¿vale? Camiseta XL. Digo, en el piso luego la abrí, digo, ya probármela a ver si por lo que sea me está bien, me está perfecta. XL, ¿eh? Yo no sé qué talla es esa, pero me está perfecta la camiseta. Y es XL. Y la gorra, ¿qué pasa? Que Merallo volvió a darle otro intento el domingo y le volvieron a regalar, a pesar de que ya estaba inscrito, otra gorra. Y me dijo, pues toma, ya que tú no has podido, me la dio. Entonces me llevé gorra y camiseta. Sin hacerle el evento ni nada de nada. Y ya en cuanto a regalo, eso, poco más. Al final del evento, como estábamos esperando a Paul y a Alex para que salieran para afuera. Como Paul ganó Naciones, como Paul ganó Naciones, estábamos esperándolo para que se viniera con nosotros a todas las cosas. Porque estábamos todo el grupo, claro, yo soy amigo de Paul Urra desde hace tiempo, ¿sabes? Porque estamos en el mismo grupo, por así decirlo, de gente de Gran Turismo. Con Álex, con Depe, con Erick, con Julián, con Rodrigo, pues Rodrigo es Rodrigo regalado. Costa Peña, ¿sabes? Y un par de personas más. Óptima vuelta ya. No me estoy dando vueltas, estoy comentando las finales por comentar algo por encima de las diarias. Ahora me pondré en serio a partir de ahora, ¿vale? Para tener un poquito ya de ritmo. Ya estoy más o menos calentillo. La muñeca ya ha vuelto a su sitio. Me ha dejado pasarse, tío. En fin. ¿Qué es eso? En cuanto a regalo, ya me callo. Y... Ah, no. No, ya me callo no. Que lo que estaba diciendo. Que Paul y todas estas peñas tardan en salir. ¿Y qué pasa? Que los de Michelin, como están guardando todas las cosas, pues dijeron, nos quedan cinco camisetas y tres gorras. Vamos a repartirlas por la gente que queda aquí todavía de pie. Me dieron otra gorra. Y pues si me llevé dos gorras y una camiseta sin hacer nada, literalmente. Sin hacer nada de ningún evento. Me bajan de la deportividad por el toque, supongo. Sin hacer nada del evento, me llevé dos gorras y una camiseta de Michelin. También me llevé la camiseta de la final de Gran Turismo, aunque no tenía la entrada platina en esta rara. Comprada, como iba de VIP, por así decirlo. Me la dieron antes de salir. La tuve que pedir porque si no, no me la daban. Y eso, ¿cuántos regalos? Ya me faltó. Eso fue el domingo. El domingo. Todo lo que estoy comentando fue el domingo. Los regalos de las camisetas, etcétera, etcétera. El domingo ya en Naciones, pues nada, se cayó el estadio, literalmente, cuando van a España. Básicamente, resumen. El Bulgari, el que presentaron el domingo, no me gustó nada. La verdad, parece un DeLorean mal hecho. No me gusta. Y poco más, poco más. Esta gente después tuvo la típica cena con la gente de Gran Turismo, que si tenías el pase VIP, yo tenía la pulsera VIP. Si tenías el pase VIP, sí que te he dejado en ir. Lo que pasa es que no tenía el pase VIP, entonces ni lo intenté ni tal. Y además que me tenía que despertar a las 5 de la mañana para volver. Para acá, para Sevilla. Y después para Sevilla, para mi pueblo. Y nada, ese es más o menos el resumen del fin. Los cambios de piloto a la leche, es lo que más me sorprendió. La radio y cómo la gente se iba cotillando, porque en plan, están todos así puestos en horizontal. Y a lo mejor está Josete buscando, está Coque conduciendo. Josete estaba mirando cuántas gasolinas le quedaba ahí Golfraga para decírselo a Coque por radio. Esas cosas estaban muy guapas verlas en persona. Y nada, toda la peña que conocía, conocía a Belfabreca también por allí, que estuve hablando dos minutos con él. Estuve hablando con Manu A porque estuvo mucho con nosotros. Volví a ver a Brea, volví a ver a Manu Rodri y volví a ver a Tostapeña. Y nada, creo que ya no me dejo más nada en cuanto a comentar del fin de semana. El resto ya pues fuimos de turisteo, por así decirlo. Mi novia y yo, aparte del resto, por las mañanas. Y ya está. En el piso estuve con Julián y Mirallo, con Vice Víctor Sport. Lo conoceréis mejor por eso. Y poco más. Desde el aeropuerto me recogió Mario Soler y la bienvenida fue increíble porque nada más salí por la puerta del aeropuerto, un pestazo, pero un pestazo, un olor a porro, pero se ha girado. Pero que tú dices, hostia, quiero oxígeno. Y nos montamos en el coche de Mario, que Mario nos vino a buscar al este, al aeropuerto, Mario Soler, junto a Julián y a Cho José, creo que era. Y nada, al salir de la Tobía, control de los musos de escuadra. Y os vaya bienvenido a Barcelona, eh. Primera vez que iba a Barcelona, por así decirlo, de mayor. Ahí salía el problema tenía. Porque fui de pequeño pero ni me enteré de media, la verdad. Y eso. Estuvo, 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 estuvo guay el fin. Estuvo guay el fin de... El sábado y el domingo no estuvieron más controlados a los pilotos del viernes. En plan, nos dijeron, escucha, no os paséis de confianza, ¿vale? Porque es que el viernes estuvimos haciendo lo que nos sería la nariz, ¿sabes? Que estábamos en el sofá sentado en el borde con Nico, con Dani, con Alex, ¿sabes? Que como somos muy amigos de esta gente, pues nos poníamos ahí al lado, ¿sabes? Y el viernes, el sábado y el domingo se pusieron más estrictos los de Gran Turismo. Dijeron, vosotros que sois vips, tenéis que ir para la parte de arriba del todo, de pie, en la parte vips, que tenéis que si queréis para comer esto y lo otro. Y nada, nos pusimos la parte media alta de la grada con los padres de Polurra y poco más. Y nada, espero que haya servido un poquito así de declaración del fin de Mejor Todo Hablar, la verdad. Llevo no sé cuánto tiempo hablando con todo lo que viví yo de las finales. Tira de robera aquí, tira de robera. Y sigue. Tira de robera. Tira de robera el patrón. Vete, Fantasy. Tira de robera... Tira de robera. ¡Suscríbete al canal!